El diputado Reinaldo Cardoza, el alcalde Edwin Cisneros y representantes del gobierno central realizaron la inauguración de dos canchas en el municipio de Aguacaliente, Chalatenango con el objetivo de apoyar la prevención y la reconstrucción del tejido social en el municipio. Canchas que fueron resultado de la propuesta realizada por el diputado ante la Asamblea Legislativa. Este día vamos a dar inicio y vamos a entregar una obra más a los de Aguacaliente para prevenir la violencia en este municipio. Nosotros creemos que en este municipio se debe prevenir la violencia. Ya son tres proyectos los que están dos terminados y uno por el que se va a comenzar a ejecutar que es la Miguel Cabrera. Solo tiene prácticamente las luminarias, algunos baños que también la alcaldía ha colaborado. Son alrededor de 20 mil dólares y en la otra de San Antonio son alrededor de 40 mil dólares. Son 60 mil dólares en la primera etapa y en la segunda etapa que viene son 66 mil 660 dólares los que van para construir la Miguel Cabrera que ya la tenemos también en construcción. Esto es producto de los buenos oficios de él, que pudimos optar a estos fondos de la contribución especial apostándole a la prevención de la violencia y obviamente la delincuencia. La lluvia no fue impedimento para que alumnos y autoridades compartieran del acto protocolario. Además, los representantes del gobierno actual ofrecerán programas de prevención para aprovechar de mejor manera los recursos entregados. En 2015, y creo que esto es lo que nosotros hacemos, nosotros como unidad y dirección de reconstrucción del tejido social venimos a reconstruir todo esto en prevención. Sabemos que el deporte es una de las áreas más importantes para prevenir y no lo podemos hacer si no es con estos jóvenes que están acá bajo la lluvia, junto con nosotros, dando un gran esfuerzo, una gran ayuda para la población y un gran mensaje que es yo hago presente y doy mi granito de arena para estar acá en este complejo. Es una obra con fondos, es de la gente y es para la gente y debe ser puesta al servicio de la gente. Nosotros estamos cumpliendo en entregar estas canchas a las comunidades para que las comunidades puedan tener programas. Nosotros vamos a traer también proyectos juntamente con INDES de programas deportivos para que puedan ser instalados acá en el lugar, pueden haber monitores, profesores de deporte y puede haber mucho desarrollo deportivo para que nosotros así podamos ayudar a prevenir la violencia. Este es un conjunto de actividades que debemos realizar tanto con la alcaldía y con muchos otros organismos en un esfuerzo conjunto. Este proyecto que vamos a traer con INDES en esta cancha donde hay mejoras de iluminación, donde en la noche se van a poder desarrollar torneos deportivos, viene acompañado de la Liga Española y vamos a darle oportunidad a niños para que puedan ser becados para ir a España a aprender deporte, para poder desarrollarse, para poder tener una oportunidad de vida que nosotros no tuvimos. La ceremonia de inauguración culminó con el corte de cinta por parte de los alumnos como representantes de la comunidad, con las autoridades gubernamentales, haciendo el lanzamiento del balón, el cual fue un acto simbólico en el Polideportivo de Agua Caliente.